Máximo Squad, el día más triste de absolutamente toda mi vida ha llegado Martina se va con su padre real para siempre Antes de ir donde está Ari y Martina, reúne absolutamente toda la Máximo Y simplemente os digo chicos que hoy va a pasar una cosa muy triste Y que seáis muy fuertes Va a pasar una cosa terrible que va a marcar un antes y un después en unos cuantos minutos Terrible, ¿por qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? Yo ahora vengo, yo simplemente quiero que seáis fuertes Porque lo que va a pasar va a ser muy, muy, muy grave y va a ser irreversible ¿Qué está pasando, bro? No tiene nada Vale, Máximo Squad está justamente aquí jugando todo el rato, poniéndose Todos están como jugando y tal Martina, nos vamos a ir de compras Yo me sé la tarjeta de Arda Que se quieren ir de compras Con mi tarjeta Vale, ahora nos tenemos que pensar a qué tiendas vamos Sara Hola, tío Si quieren ir de ir, me compras con mi tarjeta Se están abrazando todo el rato, se están riendo todo el rato Me alegra muchísimo De que estén súper bien juntas Pero claro, lo que ellas no saben es que básicamente Hoy se va a acabar todo Es duro, pero es la verdad Sefora, Sefora Nos vamos a comprar la tronqueta de papel de Arda Vamos allá, va a ser duro, pero creo que es lo que hay Vamos allá, va a ser duro, pero creo que es lo que hay Y creo que es una necesidad porque es como un tratamiento Bueno, chicos, me abrazáis Bueno, digo que no, Martina ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Me abrazáis? Sí Martina, tú abrázame Que cada día puede ser el último y quiero que lo entendáis Cada abrazo puede ser el último y no... Quiero deciros que os quiero mucho ¿Qué te pasa? Cada momento puede ser muy duro y tal, ¿vale, chicas? Tío, os digo, simplemente quiero que seáis fuertes Prometedme, porfa, que las dos vas a ser fuertes Que nunca os vayáis a separar Yo solamente os digo que aprovechéis cada instante que estéis juntas Y que estéis las dos unidas Y a esta vale darme un abrazo ¿Pero qué te pasa? Bueno, Marta, una cosa ¿Se fuera? ¿Se fuera o no? Ya es parte acuático Oh, al fin, al fin Voy a preparar la bolsa con los bikinis, ¿vale? Yo no me voy Sí, prepara la cartera, porfa Para los colchonitas Vamos a ti A la feria Es que no lo entiendo, tío, ¿qué le pasa? ¿No sabes algo abrir? No, yo no sé nada Pues está súper contento ahora Estos últimos dos días Literalmente, pero en plan Es que hace dos días estaba súper happy Uy, uy, como sarta siempre Y ahora por la cara está súper rayado Ya habéis visto la cara Estaba como así, desganado Sí, no sé Yo creo que he estado llorando esta noche, ¿eh? Puede ser Yo es que nunca lo he visto así Yo tampoco lo he visto así Yo tampoco Y si ha discutido con Natalia También puede ser Vale, pues yo creo que no sé Ha sido lo de Natalia a lo mejor O no sé, es que Yo estoy con Abril Yo creo que la cara tenía era de Me ha pasado algo con mi novio A mí me huele que ha pasado algo con Martina Yo creo que es una discusión con Natalia Vale, pues alguien tiene que ir a arreglar esto Porque es que si no, yo no puedo aguantar ver harta así Que vayas de YB o Franela Vale, mira Yo creo que lo tienen que ir a arreglar esto Porque últimamente tú te estás llevando más bien con harta Así que ves tú bro Y por favor, arregla las cosas Bebe, ¿cómo y yo todos los marrones, tío? De verdad ¡Wooow! Vamos a pasar súper bien Vale, vamos primero Vale, no, no, no Pero es que nosotros tenemos que separar Pero imagínate que nos perdemos No, no, claro Que no pienso perder No, pero he pegado así Vale, no, lo tenemos que pasar súper bien juntas Pero Ari, ¿ha cambiado tanto harta en estos meses? O sea, está como muy deprimido Estaba bien, no sé Está como Has venido tú y no sé por qué estás así Supongo que le da miedo perderte A mí me da miedo perder el producto de Drunkerifan de Cephora A ver si se va a gotar ¡Vamos, corre! Vale Pero tienes que venir harta con el moni moni Con el gnerito Vale Bueno Hemos tenido una súper idea que ha sido ¿Qué ha sido? Que ha sido Hacer una ensalada de frutas harta ¡Ah, eso! Nos ha salido así A Harta le gusta mucho la ensalada de frutas Y con este calor Pues es muy refrescante Así que ya veréis como se pone contento Porque está más raro, tío Bro, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás con las presiones cerradas y aquí rayado? Tío, pues porque no Porque no sé, tío Las niñas no me toman en serio Y eso me molesta un montón Ya sabes lo que pasa Ya, pero no puedes estar aquí Súper rayado Aquí con las ventanas cerradas Que son las 12 de la mañana Y parece que sean las 5 de la mañana ¿Qué? Déjame, tío No, no puedes estar rayado ¿Qué te pasa? Cuéntamelo Venguille, ¿no te enteras que hoy es día 23? Sí, ¿qué pasa? Sea día 23 Hay muchos días 23 en el mes Pero a ver, que tú eres tonto ¿En serio? O sea, ¿de verdad? No, ¿qué pasa? Dímelo ¿De verdad me estás diciendo Que no sabes qué día es hoy? ¿23? No, si no, no vendría aquí a preguntarte ¿Qué te pasa? ¿Sabes qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? ¿Que no te enteras de que Martina hoy se va para siempre? ¿O se te ha olvidado de repente? Pues sí, se ha olvidado No me quedé con la fecha exacta De cuando se iba Y yo quiero estar bien Pues se va hoy, se va hoy Ya, pero yo quería estar bien aquí Para que Martina también vea que estamos bien Y ella no sabe nada Martina, no tiene ni idea Pero ahí está la cosa Es que yo les he abrazado Yo les he esto Y parece que me hayan vacilado Yo sé, pienso que es para infinito Y no sé cómo decirse No, pero intenta estar bien con ella Los últimos minutos o horas Que está el padre ahí abajo Que ya está Que se tiene que enterar absolutamente todo el mundo De que ella se tiene que ir y punto Vale, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vamos a hablar con ella Se lo contamos ¿Qué hacemos? Bajo, hablo con el padre Y digo que se vaya Que se quede unos días más Es que no sé qué hacer No se va a ir el padre Ya me ha dicho Que rápido, rápido, rápido Me ha metido prisa Bueno, pero ¿y qué? Pues vamos a decirse a Martina Porque es que ya toca Si está el padre aquí No puede estar esperando tampoco Cinco horas aquí el padre Bueno Sé que no viene nada a cuenta Pero no os olvidéis De que hemos hecho una reposición De Topsy en Harta Moda Están absolutamente todos disponibles Son las últimas tallas Y no se va a volver más A hacer una reposición Así que es la última oportunidad De conseguir uno Sí, con la furia se mejora ya Porque sí, está muy raro Hola, Harta ¿Harta? Tengo una manera de solucionarlo Harta Harta Guay, tío No puedes estar así siempre ¿Qué te pasa? Harta Ahora no está para hablar ¿Te hemos traído fruta? ¿Te hemos traído fruta? ¿Qué te hemos cortado? Gracias, chicas Pero tengo que hablar contigo, Martina Vale, pero luego nos vamos, ¿no? Eh, Ario Lo siento, pero tú tienes que ir Si te vamos a hablar Ya solas Porque es una situación Un poco complicada Necesito hablar con ella sola Así que tú No creo que te hagas que estar aquí Luego te lo cuento Siéntate Siéntate en medio, Martina Que es lo que te voy a decir ahora mismo No va a tener mucha gracia Vale, Martina Sobre todo quiero que ahora mismo Me escuches muy con la atención Y espero que sepas que yo no te lo estoy diciendo Nada de broma Va a ser un momento muy complicado Ahora mismo quizás El momento más complicado Absolutamente toda tu vida Y que necesito que seas fuerte Necesito que me escuches Y necesito que cuando te lo diga Reacciones de la mejor forma posible ¿Vale? Vale Bueno, pues resulta que el día cuando tú viniste Todo iba genial Todo iba súper bien Todo el mundo estábamos súper contentos contigo Pero al día siguiente ¿Te acuerdas de que yo y Guille Estábamos justamente en la habitación Con estas hojas? Sí Pues estas hojas Y lo que yo Pues no me atraía a decirte Y lo siento por mi parte Pero creo que fue lo mejor No decirte eso Para que tú no estuvieses mal Durante todos estos días Y créeme que para mí Es mucho más duro que para ti Esto es una carta real De tu padre biológico Tiene aquí tu padre ¿Pero cómo que vino aquí? Y Martina Te tienes que ir para siempre con tu padre ¿Qué? No ¿Cómo has escuchado Martina? No Tienes que irte para siempre Los papás ya han firmado El paso de custodia Ya no Legalmente ya Tienes como que dejas de ser mi hermana Y te vas con tu padre de verdad Lo siento Martina Yo te quiero muchísimo Pero A veces las cosas se acaban Y los papás han firmado todos los papeles Y tú ya Te vas para siempre Vale Sí, ya lo he escuchado Ya está No podrás estar aquí Que estoy harta Que ya lo he escuchado Que te caís ya Por favor ¿Qué quieres que te diga Martina? Pues nada Su padre de verdad Te está esperando ahí abajo Con el coche Vale Te he hecho yo la maleta Y Vale 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 Tienes que decirle la verdad Ahí más Su padre ya está ahí abajo No da tiempo de pedos Con ella bien Para mí es muchísimo más duro Que para ella Decir absolutamente todas estas cosas Que yo tampoco quiero que se vayan Pero a veces las cosas No pasan Como todos nos esperamos Y no sé Es como que a veces también es un Un poco raro que Que se tenga que ir Martina Que me dejes harta ya Que cómo has podido hacer esto Deja a mi papá Que yo no he sido a él Escúchame Yo no he sido a Martina Martina Escúchame Yo no he sido de verdad Que te calles ya No dejes de paz Que me quiero ir ya No Martina Escúchame 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 Que me dejes de paz Escúchame Que me dejes de paz Ya por favor Que me dejes de paz Escúchame Escúchame ya Yo tampoco quería esto Martina Yo tampoco quería esto Pero Yo no podía hacer absolutamente nada Algún día tenía que llegar este momento Y no estábamos preparados Lo he hecho He hecho esta noarta Pero no te enfades conmigo Pero chao Pues que se piensa que hemos sido nosotros Que le hemos echado de casa o algo Yo creo que tú no tienes la culpa Y no es justo ¿vale? No te tienes que echar tú la culpa Hasta luego Una vuelta de atrás Y solamente queda despedirse De absolutamente todo el mundo Quedaos hasta el final del video Máximo Squad No va a ser muy gracioso Pero bueno al final Las cosas se acaban Y hay que pasar a un nuevo capítulo Cono sin Martina Joder ¿Qué hago? Voy a por Martina ¿Qué hago? Oye Oye Escucha Que no es decisión nuestra esto Pues yo te pregunto Que vamos a intentar hacer lo posible Para intentarte desde aquí de nuevo ¿vale? Y aprovecha Con tu hermano Porque está llorando ahí En la cama Y está súper mal Aprovecha para darle un abrazo Y yo no Que se levante Ya lo sé Pero no Porque está llorando Y yo también estoy llorando No Ya pero A ver si quieres la niña pequeña Ya lo sé Martina Ya lo sé Pero cuando has visto tú Así tu hermano llorando ¿Cuántas veces? No igual Déjame Hace un esfuerzo Yo te llevo si quieres No Que me dejes en paz Martina Martina No más Va Ves con él Déjame Oye ¿Qué hago? Tía de verdad ¿Qué hago? Cogí Vale Yo Yo creo que Os voy a dejar aquí solos Creo que tenéis que hablar Las últimas cosas Así que aprovechad Y Joder Daros muchos amigos Porque es que no se sabe Cuánto tiempo Vais a estar Sin volveros a ver ¿Qué es lo que has hecho? No, así que va Yo sé Supongo que Tiene que estar preparada Para este momento Y no lo sé Es que es algo Importante para mí Te quiero mucho más Aunque Que a partir de ahora Como tal Yo te voy a seguir Cidiando muchísimo Que sepas que es Lo importante para mí Y que Chique eso Tu padre está ahí abajo Y despídete Y despídete de todos Y eso Vale Voy a calmarme un poco Ahora me lo siento O sea Sabéis que no lloro en mi vida Pero Creo que Es la única situación En mi vida Que Me podría haber hecho llorar Bueno Bueno de la primera persona Que me voy a despedir Va a ser de Abril Que no la conozco tanto Y quedarnos hasta el final Del vídeo Para ver mi reacción Al conocer a mi padre Por primera vez Y a ver La reacción de Ari Así que Hola Abril Hola Siéntate Siéntate Que te quería decir Una cosa Que A ver como te lo explico Que me voy ¿Cómo te llevas? Pues Que me voy Que ya no voy a volver nunca más Y Me voy con mi Padre biológico Y ya está Me sabe mal Pero No sé Es que yo estaba un poco preocupada Porque Pensarías aquí Tal tipo de Ari Y que No podía estar más con ella Pero O sea Que me has caído muy bien Pero no sé Ahora me sabe mal Bueno Tú tranquila Abril Que ya Vendré a visitaros No pasa nada Vamos a por la siguiente persona Cada vez Me estoy poniendo Más nerviosa Para ver Cuando viene Ari Cómo se lo digo Cómo va a reaccionar Y sobre todo Por ver a mi padre Que en vez de así Que me hace un poco de ilusión Pero bueno Vamos a darle a la decisión Al Calvo Martina Voy a estar contigo Vale Despediéndome a absolutamente Todo el mundo Vale Venga Vamos a tocarle al Calvo Calvo Pégale fuerte A la caseta Por última vez Dale Dale Martina Fuerte Fuerte Hola Calella Hola Calvo Hola chicos ¿Qué pasa? ¿No estáis? Que teníamos que decir Que me voy ¿No te vas a comprar Al super? ¿O dónde? Tienes que informar de eso Me voy para siempre Con mi padre biológico ¿Cómo que tu padre biológico? Pues no es tu hermana Sí Pero ya sabes que ya Bueno me adaptaron mis padres Y ahora pues Ha aparecido el padre de verdad Que está justamente ahí abajo Y que nada Que no se va a tener que ir Bueno no pasa nada A ver A ver Es así feita Entonces tampoco Te va a echar de menos Es broma No claro Creo que esas bromas ahora No hay que hacerlas Bueno es un poco triste Pero bueno La vida sigue Y hay que seguir Y todo No pasa nada Y... ¿Os habéis ahora? No Martín espera Martina ¿Qué quieres? Que te secuestre Y así no te vas ¿Qué quieres que te secuestre? ¿Qué quieres que te secuestre? ¿Qué quieres que te secuestre? No se va para siempre No se va para siempre con su padre biológico ¿Cuál? Mis padres han firmado la custodia Y Martina pues ya no será A efectos legales Mi hermana ¿Qué dices Martina? ¿Pero cómo te vas ahí? Callate, callate, callate Callate No es una broma No es una broma El coche ese negro Y es de su padre Está justamente ahí abajo Así que nada Vamos a despedirnos de Ari Vamos a ver cómo reacciona Y sobre todo A ver cómo reacciona Martina A su padre De verdad Pues chicos Ari está justamente arriba Va a ser la despedida prácticamente Más dura de absolutamente Todas después de la mía Así que vamos a ir con el ascensor Y la vas a sorprender ¿Vale Martina? Bueno, sorprender A despedirte Bueno, de verdad Estoy súper nerviosa Pero es que Mira, de hecho está a Yari Vale, pues creo que me toca Martina Martina, ¿nos vamos ya? No, creo que no nos podemos ir Creo que yo me voy ¿Por qué? ¿Qué he hecho? No, tú no has hecho nada Es que Mi padre biológico Ha venido y me voy con él Porque me pidió mis papeles de custodia Y ahora pues Ya no soy ni su hermana Ni tu tía Es maravillosa Sí, ya me gustaría que fuera una broma No es ninguna broma, Ari Es totalmente verdad Y ahora vamos a acompañar a Martina Con su padre biológico Y Luisa va a ir No es broma, ¿no? Ari, te volvamos a arrepentir No es ninguna broma Martina Es que ya me vais a hablar con Ari Que a lo mejor no la vas a volver dentro de mucho tiempo ¿Ves? Es el momento Corre, corre, corre Que no pasa nada Que voy a venir a visitaros Que no pasa nada En serio Que no pasa nada Ven, siéntate Ay, escucho que no No te preocupes de nada Siéntate aquí, Ari Lo siento mucho, ¿vale, chicas? Que los tres hemos pasado muy buenos momentos Durante estos dos años que ha estado Martina Pero los dos momentos ya se acabaron Ya no va a haber más momentos Y ya está, ¿vale? Lo siento, ¿vale? Bueno, ya está Ya está Ya está de lloros Ya está Que os vendré a ver Ya está Ya basta Yo me tengo que ir Y no me ayudáis nada llorando Todo lo contrario Así que hay que ser fuertes Yo os vendré a visitar Una vez a la semana Una vez al mes Una vez al año, sí Pero no creo que vivamos tan lejos Ni nada Así que bueno Ya está Vais a por la maleta, Martina Nosotros ahora te acompañamos, ¿vale? Lo siento Pero ha llegado el monito Algo en que otro día Tiene que llegar Lo siento mucho Pero gracias de la vida Hay que despedirse de las personas Y pasar por aquí, ¿vale? Vamos a acompañar a Martín abajo Y ya está La última vez Todos en el ascensor Bueno, Martina Tu padre está justamente aquí Estás nerviosa Pues nada Ha llegado el momento, ¿vale, Martina? Que sepas que te queremos muchísimo Y que siempre estarás En nuestros corazones Y que te vaya todo súper bien, ¿vale? Te escribo Te llamo Y todo eso, ¿vale? Vente Hola, ¿qué tal? Pues Martina Este es tu padre La Arta Mira, si estoy que es igual que él Nos trajimos un montón Martina Venga, chicos Un último abrazo a todos Estoy muy nerviosa Martina Te deseamos que te vaya todo súper bien Todo el mundo Te queremos un montón Y a lo mejor Algún día Nos veremos Adiós, Martina 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 He pasado la máxima gespannt En el segundo En del segundo Joder De media hora de leche Oigan Venus 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video